La mañana de este jueves se llevó a cabo la entrega de 237 paquetes de avícolas para autoconsumo por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la gestión de la Confederación Nacional Campesina y la Fundación Organizados para Servir. Dichos paquetes contienen gallinas, alimento para tres meses y un corral, con el cual los beneficiarios pueden obtener hasta 12 huevos diarios, los cuales posteriormente pueden ser comercializados entre los habitantes de sus comunidades y de esta manera obtener recursos que beneficien su economía. El evento fue realizado en las instalaciones de la ex Hacienda de Santo Tomás, Huatzindeo, y contó con la presencia del delegado de la Zagarpa a nivel estatal, Pedro Tafoya, y el dirigente estatal de la CNC, Rafael García del Horno, quien señaló que seguirán empujando para que más apoyos de esta naturaleza lleguen a los guanajuatenses. Estamos orgullosos, es un programa exitoso del presidente de la República porque siempre ha estado pensando en las mujeres de México. Y bueno, estos apoyos nosotros seguiremos como organización, empujando para que sigan apoyando a más compañeras de todos los ejidos de México. Ahí estaremos nosotros alzando la voz y pidiendo que estos programas se les doblen, se les tripliquen los presupuestos para que sigan apoyando a la gente. En tanto que Pedro Tafoya, delegado estatal de Zagarpa, indicó que el primer objetivo de este programa de apoyo a pequeños productores es ayudar en la alimentación familiar, pero también dotar a las mujeres rurales de herramientas para generar un ingreso económico.